Muy buenas, soy en Periodista Digital, nos acompaña Andrés Pérez Domínguez, reputado autor que viene a presentarnos El silencio de tu nombre. Novela de espionaje, amor, aventuras, intriga, política, enmarcada en el Madrid de 1950, entre otros espacios. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y nada, pues vamos a comenzar. Primero hay que decir que esta es tu quinta novela, ¿verdad? Esta es mi quinta novela publicada en una editorial comercial. En toda la tengo unos 13 o 14 libros publicados, ¿no? Es decir, llevo ya muchísimo tiempo en esto. Pero esta viene, o sea, la característica principal yo creo viene del fenómeno editorial que supuso la anterior, que es el violinista de Mauthausen. Mauthausen, sí. Que, ¿cómo? O sea, la pregunta yo creo obligada es, ¿cómo te enfrentas a esta novela desde el éxito de la anterior? Mira, hace poco le preguntaban a George R. R. Martin, el autor de la exitosa serie Juego de Tronos, que si el éxito de sus libros no le condicionaba para escribir. Él decía que no. Él decía que cuando se sienta en una habitación a escribir solo están sus personajes y él. Y eso es verdad. Pero hay que poner algún matiz también. A mí tampoco me condiciona. Lo único que ocurre es que el éxito supone una responsabilidad mayor. Es decir, una responsabilidad mayor conmigo mismo y una responsabilidad mayor sobre todo con mis lectores. Pero a la hora de escribir yo sigo escribiendo de lo que quiero, como quiero y como puedo. Pero no hay tentaciones de repetir fórmulas, de decir, esto funcionó antes, lo tengo que hacer ahora. De eso mismo, llevar el miedo a decir, es que me voy a encasillar. Puede haber miedo a repetir fórmulas. Pero yo intento, aunque las novelas puedan estar ambientadas en un periodo similar, no es la primera novela que escribo ambientada en este periodo. También estaba la clave Piner o el factor Einstein ambientada en torno a la Segunda Guerra Mundial o al mundo del espionaje. Pero son novelas absolutamente diferentes. Yo intento hacer en cada novela algo que no había hecho antes, ir un poco más allá. Si no, yo me aburro como escritor. A mí me gusta el riesgo. Yo no concibo este oficio sin el riesgo. Es una de las partes más encantadoras que tiene, más atrayentes el riesgo. Y bueno, ¿el peligro del encasillamiento? Bueno, pues bendito peligro. Es decir, yo obviamente puedo escribir de muchas cosas. Tengo libros de cuentos, tengo novelas cortas. Pero bueno, está claro que los libros que más interesan a mis lectores son los libros que tienen que ver con una trama de espionaje y en torno a esa época. Y bueno, yo vivo de la literatura. No nos engañemos. Entonces yo tengo que escribir también lo que los editores me van a publicar, que son los que al final están arriesgándole dinero. Pero entonces, o sea, el escribir estas novelas viene más por un deseo tuyo, pero también por petición. ¿Te dan ciertas pautas a seguir para que te publiquen? ¿O hoy según, quiero decir, el hecho de que haya tenido éxito esta novela histórica también viene por una época determinada en que se consume más este tipo de novelas? No lo sé, pero yo no pienso eso. ¿Ha llegado en el momento oportuno, es lo que quiero decir? Yo no soy consciente de eso. Yo simplemente escribo de lo que me apetece. Y aparte, te he hecho el matiz anteriormente de que sí, de que obviamente son estas novelas mías las que más se venden. Pero bueno, si no me gusta escribir, escribiré de otra cosa. Eso te lo puedo decir claramente. Pero a mí no me condiciona nadie. Además, yo fíjate, yo cuando escribo una novela ni siquiera sé si me la van a publicar. Es decir, yo no firmo un contrato con la editorial hasta que no tengo terminada la novela. Y eso me da absoluta libertad para hacerlo como quiera y en el tiempo que quiera. O tirarle el manuscrito a la basura si luego no me gusta. ¿Es difícil en el mundo editorial mantener tu criterio? O sea, hay muchas manos que quieren manipularlo. Yo no he tenido esa experiencia. Obviamente, el manuscrito, el original, es obra del autor. Pero un libro terminado, la novela terminada, con su cubierta, puesta en las librerías, se debe al trabajo de muchísima gente. Y gente con mucho talento y que sabe lo que se hace, ¿no? ¿Y en el texto, en la trama? No, la novela pasa por correctores. En mi caso, cada escritor te dirá una cosa. En mi caso, yo termino mi novela y tal como la termino, se la doy al editor. Y el editor, lógicamente, bueno, pues puede decir, oye, ¿no crees que a lo mejor podríamos quitar esto o poner lo otro? Y normalmente las sugerencias que te hacen son para bien. Es decir, tú tienes que saber si las puedes incorporar a la novela y además encontrar tus propias soluciones. Pero bueno, eso ya es muy, 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 muy pequeño. O sea, la novela ya está terminada cuando eso sucede. No es un poco como has terminado de construir una casa, la has pintado, pero luego puedes añadir unos retoques, pintar las tejas de un color, poner unas persianas de un color o de otro. Pero bueno, la casa ya está hecha. ¿Cuánto tardas en una novela así, por ejemplo? Pues esta novela tiene un par de años de trabajo aproximadamente. ¿Desde documentación? Entre documentación y escritura, ¿no? La escritura, pues, aproximadamente son 13, 14 meses y el resto corresponde a documentación. Obviamente es un periodo que yo conozco bien, que tengo ya bastante trillado y en el que me desenvuelvo con comodidad. ¿Por anteriores novelas? Claro, mi novela, el violín dice Matausen, la clave Piner, el Factor Einstein, tocaban este periodo. Entonces conozco bastante bien la forma de pensar de esa época. A mí me resulta muy cómodo meterme en la piel de esos personajes. ¿Por qué ese periodo? Bueno, ese periodo me gusta porque históricamente, es por varias cosas. Históricamente, aunque sucedió hace 50, 60 o 70 años, eso en términos históricos no significa nada. Eso prácticamente antes de ayer. En buena medida el mundo de hoy es heredero de lo que pasó entonces. Pero me interesa ese periodo, sobre todo el mundo del espionaje, es lo que me interesa de ese periodo, más que la guerra en sí misma, ¿no? En este caso es la Guerra Fría. Pero lo que me interesa del espionaje, además, no es el espionaje en sí mismo, sino las pasiones que gobiernan a los personajes que se desenvuelven en ese mundo. Claro, porque no hay que olvidar, que yo creo que lo usas mucho a favor de la historia, el hecho de que esta novela, al fin y al cabo, está vertebrada a través de una historia de amor. Una historia de amor entre la viuda de un nazi y un militante comunista del PC, del Partido Comunista de España. Y yo, particularmente, mientras leía la novela, me daba cuenta que eso, te quería preguntar si eso lo has usado, o sea, esos dos extremos ideológicos, da la sensación de que los has usado como para no mojarte realmente. O sea, el juntar a dos personajes con unas ideologías aparentemente tan distintas y tan extremas, yo creo que se usa para precisamente alejarte de un posicionamiento. Sí, pero no es no mojarse, sino simplemente distanciarte saludablemente de la historia. Claro, no mojarse, lo digo como algo bueno, porque si hubiera sido un panfleto hacia un lado u otro, yo creo que decae... Sí, tú quieres decir algo alejado de la moralidad, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en una novela ambientada, en una época tan complicada como esta, que es la Guerra Fría, pues eran muy importantes estos elementos contrapuestos. Y hay que darle, y lo digo en el sentido más literal de la palabra, tanto a diestro como a siniestro. Es decir, tan malos eran los totalitarismos de derecha como los de izquierda, ¿no? Que los de izquierda parece que tienen mejor prensa, ¿no? No sé por qué. Lo bonito que tiene, además, yo creo que al ser post-guerra, da la sensación de que históricamente se nos ha educado durante la Guerra Mundial, sobre todo, había unos buenos y unos malos. Y siempre la figura del nazi ha sido completamente casi inhumana, monstruosa, y era muy fácil juzgar y dividir. Lo bueno de estar en 1950 es que aquí ya todo vale. Es que lo bonito, yo creo, a mí me ha sorprendido muchísimo, hablaremos de eso, de cuando hablas de los comunistas, que en esa época estaban más idealizados como un lado de la izquierda liberadora, se comportan, tienen sus células como terroristas. Y son igual de crueles y... O peores. O peores que los enemigos. Y, de hecho, insisto que es un estudio de amor porque ellos dos se ven metidos, les atacan por todas partes, desde unos, otros. Lo bueno del año 1950, como dices, es que ya hay una perspectiva de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y no es que en 1950 parezca que los malos de antes ahora sean buenos, ¿no? Siguen siendo los nazis, siguen siendo igual de malos y lo seguirán siendo con una fama absolutamente merecida, ¿no? Yo creo que nadie con dos dedos de frente podrá negarlo. Pero sí es verdad que sí se empieza ya a ver que los otros no eran tan buenos tampoco. Es decir, lo que pasa con los comunistas, ¿no? Que se comportan como células terroristas, como tú dices. El desengaño de personajes como el capitán Martín Navarro, que he visto como amigos suyos se los han llevado deportados a Siberia, ¿no? La pérdida de la fe, la pérdida de las ideologías, la pérdida de valores, la pérdida de palabras como libertad, la pérdida de sentido de palabras como comunismo, como revolución, como igualdad, ¿no? Son gente ya que acaba muy desengañada de todo eso, ¿no? ¿Cómo nos quedan todos esos personajes? Pues lo que le queda, es lo que le queda al capitán Martín Navarro, ¿no? Al héroe, a uno de los protagonistas de la novela. Pues cuando una persona empieza a desengañarse, que es un proceso natural de la vida también, ¿no? Es decir, uno de joven, pues, es idealista y está muy bien que sea idealista, como es el personaje de Gregorio León, hablaremos de él si quieres. Pero llega un momento que se desengaña, sobre todo si vive situaciones como ha vivido el capitán Martín Navarro. Ha visto como amigos suyos se los han llevado deportados, como han muerto, él se ha separado del partido. Y cuando uno ha perdido ya la fe en todos los ideales, ¿qué le queda? Pues le queda su reducto más íntimo. ¿Y su reducto más íntimo cuál es? Pues la familia, la persona a la que quieres. Y en su caso es Erika Walter, ¿no? Claro, pero en esta época, sobre todo, renunciar a tus ideales supone la muerte. Claro, él está condenado a muerte. Si él está condenado a muerte en España, por la policía y además sus compañeros del partido se la tienen jurada, porque lo consideran un traidor. Porque no olvidemos que al principio de la novela le ha perdonado la vida a un traidor al que tenía que matar, ¿no? Que él era un matarife del PC, ¿no? Pero bueno, él se ha dado cuenta de que eso no sirve para nada, se produce un desengaño enorme, ¿no? La caída es como si se derrumba tu vida de pronto, ¿no? Entonces, al derrumbarse tu vida, pues, lo único que puede agarrarse es al sentimiento que tiene por Erika, ¿no? Y bueno, yo creo que el título de la novela refleja muy bien eso, ¿no? El silencio de tu nombre no es más que una metáfora que viene a decir que a todos en la vida nos llega un momento en el que cuando estamos solos nos descubrimos pensando sin querer, ¿no? El nombre de la persona a la que amamos y sabemos que estamos perdidos, ¿no? Es lo que le ocurre a Martín Navarro. Ajá. Y, pero claro, vamos ya a meternos en los personajes y aquí concretamente porque hablemos de Martín Navarro y de cómo funcionaba el comunismo después de ya fuera, porque además él es de los pocos que se va a Alemania a luchar en la guerra, de hecho, de los cinco únicos españoles que tienen una medalla de la U. De la Unión Soviética, sí, sí. Es cierto, bueno, él es un héroe de la guerra, es un héroe de la República Española. Él le pilla, al final de la guerra le pilla en Moscú y se une al Ejército Rojo. Él es un oficial, es el capitán Martín Navarro y él llega a Berlín con el Ejército Rojo y es uno. Ahí sí me ha permitido una licencia. Solo había cuatro españoles que tuvieron la medalla de la Unión Soviética y yo he puesto que son cinco, ¿no? Con el capitán Martín Navarro. Uno, si te vale el dato, como pequeña anécdota, uno de los cuatro españoles condecorados con la medalla de la Unión Soviética es Caridad Mercader, ¿no? Que es la madre de Ramón Mercader, cuyo único mérito fue parir a Ramón Mercader, ¿no? Sí. Asesino de Trotsky. De Trotsky, sí. ¿Cómo te documentas? Quería saber, porque a partir de esto has viajado mucho para documentarte, cómo... Hago dos cosas. Yo procuro, igual que hacen los directores de cine, ¿no? Que van a localizar exteriores antes de rodar una película. Yo procuro viajar a los sitios donde se va a desarrollar mi novela. Ex profeso o bien cuando estoy por un sitio, si me estoy moviendo por las calles de Madrid, por ejemplo, pues me voy imaginando cómo se moverían mis personajes, ¿no? Por esos lugares. Entonces yo he visitado Berlín, he visitado Salzburgo, he visitado París, Barcelona, Madrid, Andalucía, obviamente, ¿no? Que son los lugares donde se desarrolla el silencio de tu nombre. Y por otra parte, por fortuna, hay una documentación muy abundante sobre la época. Una memoria gráfica, documentales, fotografías y gente que vivió en aquella época. Que seguramente dicen que la Segunda Guerra Mundial es la más documentada de la historia. Y luego el post, supongo. Sí, no resulta nada difícil. De hecho, yo trato... Uno de los temas que trato en la novela es la falsa neutralidad de España en la Guerra Mundial y después. Y no es un tema tabú. Yo creo que es un tema que hemos superado, pero que, por lo que sea, por las razones que sean, pues no se conocía demasiado. Hablemos de eso concretamente porque es algo importante la novela, los nazis en España. ¿Qué importancia tenían? Pues, bueno, España sirvió de cobijo para los... Bueno, durante la guerra hizo negocios con ellos. España durante la guerra permitió que los alemanes extrajeran volframio, que era un material indispensable para su maquinaria de guerra. Y eso estaba, al ser España un país neutral, entre comillas, pues no se podía hacer. Compramos oro a los bancos suizos y aproximadamente la mitad de las 70 toneladas de oro que compramos procedía del expolio al que habían sometido los alemanes a los países ocupados. El oro es importante en la novela. El oro es muy importante en la novela. Oro, incluso, lingotes de oro con esvásticas, ¿no?, que estaban guardados en las cámaras acorazadas del Banco de España. O sea, que no es una leyenda urbana. No, 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 eso es cierto. Además, mucho de ese oro desapareció luego. Es decir, eso está absolutamente documentado. De esas toneladas de oro que reclamaron luego los aliados, cuando en 1948 por fin pueden inspeccionar los sótanos del Banco de España, apenas quedan ocho lingotes. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Bueno, y además, después de la guerra, que es donde se sitúa el silencio de tu nombre, ahí donde íbamos, pues nos encargamos de cobijar a los nazis, les prestamos ayuda, les servimos como puente para pasar a otros países y además entorpecimos los intentos de los aliados para llevarlos delante de un tribunal en Alemania y juzgarlos, ¿no? ¿Crees que hemos, o sea, después de, con el tiempo antes te referías a que en 60 años no es tanto históricamente, ¿crees que hay alguna posibilidad, documentándote todo esto, que algo así pueda volver a ocurrir? ¿O hemos aprendido la lección? No, yo creo que hemos superado eso. No quiere decir que no pueda suceder algo grave, suceder algo gravísimo porque... Y está sucediendo. Y está sucediendo algo gravísimo. De hecho, ahora mismo con la crisis tan grande que estamos viviendo, pues estamos viendo cómo se está radicalizando otra vez, ¿no? La derecha por un lado, la izquierda por otro y parece que, por desgracia, como siempre, los moderados, ¿no? Yo hace muy poco me he terminado de leer un libro de mis paisanos, Chávez Nogales, ¿no? Que me gusta mucho. Y era un ejemplo de moderación en esa época y por eso quizás tan desconocido para el gran público. Los moderados, al final, son los que llevan las de perder en momentos graves, ¿no? Como este y como aquel, ¿no? Pero tampoco quiero que se me malinterprete. Es decir, por muy mal que vivamos ahora, por muy mal que estén las cosas ahora, vivimos mucho mejor que antes. Es decir, sería también demasiado sencillo decir que aquella época era igual que esta, aunque tiene algunas similitudes. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que le pasa al capitán Martín Navarro, ¿no? Que él es uno de los de infantería, que se manchan las botas de fango y las manos de sangre, mientras otro está desayunando con manteles de lino en Moscú, quizás, ¿no? En Berlín o donde corresponda. Ahora, ¿qué pasa? La gente de infantería, la gente de a pie, pues está también todos los días levantándose, está peleando en la trinchera, mientras no se sabe quién, parece que está dirigiendo su vida mientras vive muy bien y muy cómodamente, ¿no? Ese es el paralelismo que podemos extraer de esa época, ¿no? Pero, sí, y sobre todo lo que uno al leer la novela pensaba, ahora que en los años anteriores, ahora ya con la crisis todo se ha eclipsado, pero años anteriores ha habido mucho debate con respecto a la memoria histórica, ¿crees que es necesaria? ¿Crees que ya, sobre todo con Franco, en cuanto ya no guerra en España concretamente, con la guerra civil y el franquismo lo hemos superado, ¿deberíamos dejarlo ya estar y enfrentarnos a un futuro? ¿O el ser humano está, el que no recuerda, está condenado a revivir? Es que yo creo que quien tenga a sus familiares enterrados en una trinchera tiene todo el derecho del mundo a recuperarlos y hacer lo que quiera con su memoria, mal que le pese a alguien, ¿no? Obviamente eso no quiere decir enfrentamiento ni mucho menos, ¿no? Yo creo que es una manera, pues, de superar el pasado, fíjate, ¿no? Que cada uno, pues, tenga derecho a honrar a sus muertos, a su familia, pues, como le parezca, ¿no? Es decir, yo tampoco soy quien deba dar lecciones de moral a nadie porque mi función como escritor es entretener, es hacer una novela lo más entretenida posible y que el lector, como ha sido tu caso, según me has dicho, ¿no? Que quiera pasar las seiscientas y pico de páginas que tiene el libro sin detenerse. En horas, o sea, ha sido... Ese es el mayor halago que me puede hacer a mí un lector. Luego, si de la novela se puede extraer una reflexión moral, y de esta creo que se extrae, si la novela tiene calidad literaria, aunque esto es muy subjetivo, yo espero que la mía lo tenga, pues muchísimo mejor. Pero como un lector no lo enganche con una trama entretenida, con emociones, con algo que le sacuda por dentro, todo lo demás no sirve para nada. Porque claro, el problema de las novelas históricas normalmente es compatibilizar el entretenimiento y la acción sobre todo con lecciones históricas. Yo me he enterado de muchas cosas que desconocía gracias a la novela y en un momento, mientras las describías, he sentido que era perezosa la lectura o que era tedioso, que venga, vale, ya me está contando el cuento y me paso páginas, ¿no? Porque estaba muy introducido lo que está en la trama. Es precisamente por eso, porque todos los datos históricos están al servicio de la trama. Aunque para mí como novelista el mundo en el que se desenvuelven es intocable, es decir, las calles, las fechas, todo eso es intocable. Los personajes son de ficción y la historia que estoy contando es ficción. Pero la labor en buena parte del escritor es hacer que lo que es mentira parezca que es verdad. Hablemos sin desvelar mucho, ya para ir terminando, porque no quiero irme sin hablar de ellos, de dos personajes fundamentales que cualquier lector de la novela se va a quedar con ellos incluso más, yo creo que los protagonistas, yo creo que son los robaescenas de la novela, que son Gregorio León y Mercedes. Mercedes Corrientes, sí. Mercedes Corrientes, cuéntanos, sobre todo, tengo mucho interés por Mercedes Corrientes. Bueno, empiezo por Gregorio León. Gregorio León, la novela es un poco coral, aparte de los dos personajes principales que son Erika Walter y el Capitán Martín Navarro, es una novela en la que los personajes secundarios, como has dicho, se van incluso comiendo a los principales. Gregorio León es el contrapunto del Capitán Navarro, es un miembro del PCE, joven, idealista, ingenuo, que el lector sabe que perderá la ingenuidad en algún momento, aunque él todavía no lo sepa, incluso a lo mejor fuera de esta novela, que se encarga de buscar al Capitán Martín Navarro en Madrid, le encarga el partido. He de decir que el personaje de Gregorio León está inspirado en un amigo mío, escritor de Murcia, periodista, periodista deportivo como Gregorio León, al que le pedí, prestado su nombre para un personaje de la novela y le estuvo encantado. Y bueno, cuando la leyó, pues me dijo que... ¿Y de la personalidad son iguales? Pues se parecen bastante, sí, sí. Bueno, el personaje de la novela es un tipo muy... Yo creo que es uno de los personajes más carismáticos de la novela, además porque es muy valiente y muy atrevido. Y además es bonito su profesión, además, o sea, el tener una tapadera... Claro, pero era muy creíble también, un periodista deportivo que seguía el Real Madrid, además podíamos verse con bastante libertad por ciertos hablantes, ¿no? Y además algo que en el fútbol, que era muy del régimen... Claro. En ese momento nadie podía sospechar de algo... Sí, sí, sí. Bueno, pues mi amigo Gregorio León, él de verdad está encantado con este regalo. Y luego Mercedes Corrientes es un personaje muy real entonces y quizás de algún modo también ahora. Es un tipo de persona muy religiosa que cree estar por encima del bien y del mal con tal de hacer lo correcto, ¿no? O con tal de hacer lo que ella piensa que Dios cree que es correcto. Es un personaje... Mira, hace mucho tiempo Antonio Muñoz Molina, que es un escritor al que admiro muchísimo, en un artículo definía a este tipo de personas de una manera que a mí me gusta mucho. Uno decía, es buena, es terriblemente buena, ¿no? Gente que es terriblemente buena. Te llega a dar miedo con esa moralidad... Tan estricta, ¿verdad? Tan estricta llega a dar miedo. Hay momentos, yo creo que los momentos más angustiosos de la novela lo vives con ella. Es un personaje tremendamente oscuro, pero tremendamente rico en matices también, ¿sabes? ¿Para cuándo un spin-off de ella? No es el primero. Hace poco salió en una reseña y pedían que, por favor, que vuelva Mercedes Corrientes en alguna novela. No sé si lo hemos dicho, pero en tus novelas entran y salen personajes. Sí, me gusta hacer guiños a mis lectores. En esta salen un personaje del violinista de Mauthausen y un personaje de la clave Piner. Pero bueno... Pero hay una continuidad. No, no. Tú que has leído esta novela y no has leído las otras, pues sabes que su presencia está plenamente justificada y el lector nuevo, y lo sé también por comentarios que me van llegando de lectores del silencio de tu nombre que no habían leído otras novelas mías, no lo notan, ¿no? Porque su presencia está ahí justificada y todo lo que hay que contar sobre ello, pues se cuenta, ¿no? ¿Cómo está funcionando la novela? Lleva un mes, ¿no? Lleva un mes. Bueno, a partir del primer día estaba en la lista ya de los más vendidos, ¿no? Yo no me puedo quejar porque yo escribo para que me lean. Y algo que todavía me gusta más es que a la prensa le está interesando mucho, ¿no? A mí me gusta mucho que a los... ¿Se vive de esto? ¿A estas alturas? Bueno, se vive como de todo, ¿no? Uno trabaja el doble y gana la mitad, pero bueno, yo siempre digo... Es que normalmente los escritores suelen tener un trabajo seguro y luego ya... Yo desde hace ya bastantes años me dedico plenamente a la literatura. Obviamente no he empezado ayer, he empezado hace muchísimos años y he dado muchas vueltas hasta llegar a donde estoy. He tenido la suerte de que mis libros han tenido lectores, pero mira, yo cuando me siento a escribir yo no pienso que me va a leer nadie. Y eso te hace tener los pies en el suelo. Yo pienso que... Siempre se escribe para alguien. Sí, no, no. No, no, me refiero que siempre, y volvemos a la primera pregunta, siempre, y sobre todo si tienes unos seguidores que directamente van a comprar tu nueva porque aparece tu nombre. Sí, pero quiero decirte que para mí, para tener los pies en el suelo, obviamente yo pienso en mí como lector, yo soy muy exigente y yo quiero que mis libros se lean, pero que no pienso que nadie me vaya a leer para mí. Todavía me sorprende, y te lo digo sinceramente, y creo que eso te hace tener los pies en la tierra, insisto, me sorprende que alguien que no sea de mi familia o de mis amigos compre un libro mío, ¿no? Y eso, bueno, pues a mí me encanta, ¿no? Cuando algún lector me dice que mi novela le ha gustado, a alguien que acabo de conocer, como me ha pasado contigo, pues la verdad yo me siento muy feliz, ¿no? Y yo creo que eso, pues al final uno vive para estas cosas, ¿no? Para satisfacer a los lectores. Yo, para finalizar, la recomiendo muchísimo. Además está muy bien editada. Sí, la verdad que sí. Y Plaza y Janés, el silencio de tu nombre, muchísimas gracias Andrés por acompañarnos y hasta la siguiente. Espero. Adiós, gracias.